aislados en el hospital de la Fuerza Aérea. En tanto, son más de 560 los fallecidos por la enfermedad en China. Industriales piden al gobierno prudencia en el gasto de casi mil millones de pesos en electrodomésticos y alimentos en medio de campaña electoral. Hombre confiesa ultimo a su hermano que tiene más de un mes desaparecido en Nagua. Coerción a policías acusados de ejecutar dos jóvenes en la Romana. Muere Popeye, uno de los principales sicarios de Pablo Escobar. Les habla Jessica Soriano, el candidato a alcalde por el PRM de Santo Domingo Oeste. Deposita ante la Junta presuntas pruebas de irregularidades cometidas por su contrincante del PLD durante este proceso de campaña. A continuación, Noticias S.N. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias S.N. hoy jueves 6 de febrero. Les informan, Llame el canal. Y Jessica Hasbú, nuestros saludos a aquellos que nos sintonizan a través de Televisión Dominicana en los Estados Unidos y en las Islas del Caribe y por supuesto a aquellos que están conectados con nosotros. Iniciamos con los cuatro pacientes chinos y un chileno con síntomas sospechosos del coronavirus que están ingresados en la sala de aislamiento del Hospital Militar Ramón de Lara donde permanecerán bajo observación durante las próximas dos semanas. Para ampliarnos la información, se encuentra nuestra compañera Aris Beltré en directo precisamente desde la base de la Fuerza Aérea Dominicana con los últimos detalles. Adelante, Aris. Gracias, buenas tardes. La información fue confirmada por el director del Centro de Salud, Dr. Ramón Artiles Santamaría, quien informó que los pacientes provienen de diferentes nacionalidades. Entre estos se encuentran un nacional chino identificado como Ilio Sharun de 35 años, quien fue ingresado pasada la madrugada de este jueves tras llegar por el Aeropuerto Internacional de las Américas en el vuelo 734 de Air France. Ellos vienen haciendo escala en otro país y demás, pero todo, cada país tiene que complicar sus reglas. Nosotros en eso sencillamente somos operativos. Aunque fuentes de entero crédito informaron a Noticias S.I.N. que el paciente fue trasladado al Centro de Salud presentando síntomas característicos de coronavirus como tos persistente, dificultad respiratoria, el director del establecimiento de salud indica que esto se encuentra estable junto a los demás pacientes. señaló que cuentan con personal médico capacitado para atender los casos que puedan presentarse. Nosotros te encontramos con un área de aislamiento en el segundo nivel del hospital que está debidamente controlada su acceso a la misma y está conformada por 13 habitaciones. Los pacientes que se encuentran en la unidad deberán permanecer en cuarentena de 14 a 18 días en observación. Debido a que la sala de aislamiento ya está habilitada por paciente con síntomas sospechosos, no se permitió el acceso a la prensa. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Aris, gracias. Precisamente en torno a este tema, ¿qué seguimiento le ha dado usted a las medidas de aislamiento y cuarentena tomadas en el país para prevenir la entrada del coronavirus? Queremos saber. Comparte con nosotros a través de Twitter utilizando el hashtag Opina S.I.N. Un crucero turístico al que se le había negado el ingreso a Antigua y Barbuda debido a que varios de sus pasajeros presentaban diarrea, vómitos y fiebre atracó este jueves en el puerto de La Romana. La autoridad portuaria aseguró que se permitió que el barco Aida Perla atracara esta mañana como estaba en su itinerario. Solo después de que mediante un operativo conjunto con el Ministerio de Salud se determinó que los pasajeros no representaban peligro de contagio y ya no tenían síntomas. Según la institución, las autoridades del crucero entregaron la certificación de salud de todos los cruceristas y tripulantes. Luego de cinco horas de espera, se permitió a los 500 pasajeros desembarcar debido a que tenían reservaciones de avión para viajar a distintos destinos europeos desde el aeropuerto de La Romana. Las autoridades sanitarias chinas elevaron este jueves el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 563, además de 28.018 contagiados. La Comisión Nacional de Sanidad informó que hasta la pasada medianoche local se habían registrado 3.859 casos graves, mientras que 1.153 personas habían sido dados de alta. Nos vamos a Europa, donde el coronavirus ya ha afectado a 13 personas en Alemania y 3 en el Reino Unido, según confirmó este jueves la Organización Mundial de la Salud, que monitorea en tiempo real las confirmaciones a través de un mapa interactivo que usted puede ver entrando a nuestra página web noticias.syn.com. Se cumple por su segundo día consecutivo el paro por 48 horas del Colegio Médico en Valverde en protesta porque de forma presunta las autoridades regionales no han cumplido sus promesas de resolver los problemas que afectan a los centros hospitalarios. El presidente del gremio en esa provincia, Juan Carlos Santos, dijo que el llamado a huelga fue acatado en un 100% y que los cadenlos no acudieron a las áreas de consultas y cirugías electivas. El presidente de la Asociación de Industrias llamó este jueves al gobierno a mantener la prudencia respecto al revuelo causado por el gasto de casi mil millones de pesos del plan social de la presidencia en compras de enseres del hogar y alimentos que serán repartidos en sectores populares previo a las elecciones del 17 de mayo. Mientras, el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral, José Ramón Fadul, calificó de excesiva la sugerencia del presidente del órgano comercial de suspender las compras. Urelín Montero nos amplía la información en directo desde la avenida Sarasota. Buenas tardes, Urelín. Gracias, buenas tardes. Así es. Tras el avispero desatado entre diversos sectores y partidos de oposición como el PRM, quienes llamaron a la Junta Central a intervenir puesto que entienden que es una competencia desleal las inauguraciones de obras públicas y los programas de asistencia social en pleno proceso electoral, así como el uso de recursos del Estado para promover a candidatos oficiales, como un programa de asfaltado en Santo Domingo Norte. El presidente de la AIRD llamó este jueves al gobierno a respetar la ley. Que también se cumpla algo que a veces no sale la ley, que se llama prudencia. Que exista prudencia en todo esto con el mejor interés de que el proceso sea lo mejor para el país. Sobre el tema, el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral y también ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul calificó de excesiva la sugerencia que hizo ayer el presidente del órgano comercial Julio César Castaños de suspender las compras. Deben tener cuidado en las declaraciones que da. Porque da declaraciones que a veces creen que está acorde con la ley y no está acorde con la ley. Cualquier declaración debe una declaración que tiene peso. Por lo tanto, debe cuidarse. En tanto, la directora del plan social insistió en que el gobierno no puede detener las obras sociales por el proceso de las elecciones y que acatar la sugerencia del presidente de la Junta incrementará el gasto a más de los mil millones de pesos ya contemplados. Además de todo, vamos a tener que hacer una licitación de urgencia donde yo no tengo la base legal para hacer una licitación de urgencia. Iris Guava reiteró que esas compras ya estaban programadas y que también se hicieron en años pasados. Esto da la información que tengo. Retorno con ustedes al centro de noticias. El candidato a la alcaldía a la capital por el PLD Domingo Contreras presentó sus propuestas al sector empresarial y recibió recomendaciones de la iniciativa privada. El presidente del CONEP Pedro Brache entregó a Contreras las propuestas estratégicas que resultaron de la novena convención empresarial que recogen la visión del sector privado para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país. Para la gestión de la ciudad de Santo Domingo el sector empresarial es fundamental. Es una ciudad que tiene un enorme impulso económico. Tiene grandes oportunidades en diversos campos del servicio. De forma previa los empresarios se habían reunido con el candidato a la alcaldía por el partido La Fuerza del Pueblo. El candidato del PRM a la alcaldía de Santo Domingo Oeste Manuel Jiménez depositó este jueves ante la Junta Central Electoral las pruebas de unas cinco denuncias de presuntas irregularidades cometidas por el candidato del oficialista Luis Alberto durante el proceso de campaña. Tenemos a Jessica Soriano ampliando el tema desde el órgano de comicios. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Dentro de las supuestas irregularidades Manuel Jiménez menciona que su contrincante Luis Alberto supuestamente ha alquilado al menos cuatro casas frente a uno de los centros de votación que funciona en la Escuela de Japón de Santo Domingo Oeste y que también ha utilizado recursos del Estado para colocar propagandas a los vehículos e incluso en áreas protegidas y parques. Colocándole propaganda a los vehículos de obras públicas y afaltando como si él fuera el ministro de obras públicas o mínimo el alcalde del municipio. Jiménez entregó a la Junta Central una serie de documentos y una memoria que según él contiene videos y fotos de sus denuncias. Eso genera demasiada suspicacia y la Junta esa es su función vigilar que el proceso se lleve a cabo sin alteraciones a los procedimientos y sin violaciones a la ley. El delegado político del PLD ante el órgano de comicios José Ramón Fadul respondió a esas acusaciones diciendo que las elecciones no se ganan en esta institución. El PLD no se ha distinguido por compra de votos nunca. Eso es una cultura que fue superada gracias a Dios. Es una cultura del siglo pasado. Manuel Jiménez pidió a la Junta investigar este caso y vigilar que este proceso de campaña se lleve con total transparencia. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. El delegado político del PLD José Ramón Fadul dijo este jueves que está de acuerdo con la decisión de la Junta Central Electoral de comenzar a difundir boletines a partir de que se cuente con el 50% de los resultados en las elecciones municipales. Fadul se refirió en esos términos tras los cuestionamientos hechos por el PRM y la fuerza del pueblo quienes rechazan la propuesta del órgano de comicios y exigen esperar a difundir los resultados hasta que se haya contabilizado el 100% de los votos. cuando regresemos de los votos se refirió Gracias.